Te vas Cambios en la vida se hacen cuando ya nada te hace feliz Si despiertas con el ruido de mis besos Y te duermes en mis brazos después de matar las ganas y el deseo Te vas a echar de menos porque yo te lleve más Vas a querer volver cuando tus labios tiemblen de resequedad Te vas a echar de menos cuando te haga falta amor Sé donde hay que morderte para que te pongas de muy buen humor No soy alguien que suplas con ningún consolador Te vas y no entiendo a qué le tiras Si los cambios en la vida se hacen cuando ya nada te hace feliz Si despiertas con el ruido de mis besos Y te duermes en mis brazos después de matar las ganas y el deseo Te vas a echar de menos porque yo te lleve más Vas a querer volver cuando tus labios tiemblen de resequedad Me vas a echar de menos cuando te haga falta amor Sé donde hay que morderte para que te pongas de muy buen humor No soy alguien que suplas con ningún consolador Me vas a echar de menos cuando tus labios tiemblen de resequedad